Uno como el padre tú Hakuna prepara su expansión y lo hace con el primer grupo de misioneros que viajar a países como Corea, Chile o Perú. Así se lo contó al Papa el sacerdote iniciador del movimiento, José Pedro Manglano, que se reunió por primera vez en audiencia privada con Francisco. Le quería contar que ahora en este mes de octubre salen como los primeros misioneros de Hakuna, o sea, personas que desde España, que es donde nació el movimiento, creo que ahora mismo está en 30 países, pues las primeras personas que con una conciencia vocacional van a trasladarse a vivir en otros países donde están creciendo los distintos grupos de Hakuna, pero que van allí para servirles, para servir a la iglesia lógicamente, pero para también ayudar a las personas a que el carisma de Hakuna esté vivo allí. Hakuna ha tenido un gran impacto entre los jóvenes católicos. Su carisma lleva como lema vivir la alegría de seguir a Cristo y uno de los núcleos del movimiento, que nació en España, concretamente en Madrid, son las Horas Santas, a las que acuden cientos de jóvenes cada semana. Desde 2018 se reúnen en Roma cada año y siempre celebran una hora santa en la Basílica de San Pedro, hasta en dos ocasiones contaron con la presencia del Papa. Aunque desde 2017 se constituye como una asociación privada de fieles, Hakuna nació en 2013 tras la JMJ de Brasil, por ello Manglano quiso aprovechar este encuentro para darle las gracias al pontífice. Mi objetivo en particular, debo decirle, era que pasase un buen rato y contarle que la juventud está viva, que todo este movimiento comenzó en Río con ocasión del encuentro con él en la JMJ y que hemos ido siguiendo sus pautas. Otra parte esencial del movimiento es Hakuna Group Music, la banda de jóvenes católicos que ha revolucionado las redes sociales con sus temas. El sacerdote no se quiso ir de la audiencia sin darle una edición especial del disco para que Francisco también pueda ser un forofo. Los forofos de todos, que nos queramos siempre más.